La historia de las tumbas que se encuentran debajo de la iglesia de la catedral, en el corazón del centro histórico de Guatemala, no es más que pura tradición y cultura, pues estar varios metros bajo tierra para ver lápidas es sólo para curiosos. Las criptas de la catedral son muy famosas en la historia de Guatemala, pues fueron creadas en 1796, cuando era común que los religiosos usaran la parte subterránea de las iglesias como cementerios. Sin embargo, en 1883 se optó por comenzar a usar los cementerios formales. Aprovechando el desnivel que había entre lo que ahora es la séptima y la octava avenida, entonces allí se empezó haciendo las criptas, que fue lo primerito que se hizo, ya basadas en el diseño de la misma catedral. Las criptas constituyen una serie de galerías bajo la catedral en donde hay sepulcros. En la actualidad estas criptas reciben un mantenimiento constante y cada año se le permite el acceso a curiosos para que lleguen y se asombren con el misterio de la poca luz y el silencio rotundo. Tantos sacerdotes como obispos y arzobispos están enterrados en este lugar. Y a partir de ese tiempo todos los canónigos de la catedral están enterrados aquí. La mayoría de los arzobispos, salvo los que murieron fuera de Guatemala, están enterrados aquí. Así como otra serie de dignatarios que por distintas razones no pudieron ser enterrados en otro lugar. Una de las cosas que más llama la atención es que existe una confusión en la población con el término que adoptan para referirse al lugar. Lo determinan como catacumbas, pero según expertos estas son criptas. Lo que pasa es que claro como las catacumbas en Roma son tan famosas, entonces la gente pues desconociendo un bien bien los términos, pues dice las catacumbas de la catedral. Pero en realidad estas no son catacumbas sino son criptas. Sin duda el misterio y la tradición oral son las que acompañan la curiosidad de los guatemaltecos al visitar uno de los turísticos más emblemáticos de Guatemala. Con imágenes de Marlon Arevalo, reportó Aileen Rodríguez, Fuerza Informativa Azteca.